wey qué tal mi gente es de la cocina web yo soy narriman el único bonitillo que te informa directamente desde la cocina web sigan buscando el botoncito por ahí debajo y denle a suscribirse comenten comparten del like activen la campanita mientras vamos a entrar de una vez en el tema que es algo que acaba de salir se veía venir desde hace varias semanas pero acaba de salir la información y resulta que según el presidente de la comisión de espectáculos públicos josef báez se están reuniendo una comisión con los diputados para implementar una ley o una medida en contra de las canciones explícitas ya ustedes saben que hace un tiempo ha venido una ola una ola emergente de que no es nuevo pero que sin sin acudir al doble sentido como siempre se ha utilizado porque esto de vulgaridad y eso siempre se ha utilizado desde el tiempo de la salsa y el merengue pero que en aquella ocasión se utilizaba con un doble sentido ahora se dice crudo y así vulgarmente se dice las malas palabras y todo eso pues resulta que esa medida está buscando de controlar las canciones que inciten a la vulgaridad al consumo de sustancias prohibidas a la prostitución y que hable de manera explícita como ya ustedes saben eso es algo que está en agenda que están atacando mucho ustedes saben lo el gran fenómeno que ha sido toquicha que en estos momentos es la artista femenina dominicana número uno y producto de las fuertes críticas de hacia toquicha han decidido tomar esta medida yo quiero que tú me des tu opinión en la caja de los comentarios como siempre pido quiero leer cada uno de sus pensamientos pero este vídeo aparte de darle la información yo le voy a decir mi opinión lo primero es que entiendo en cierto punto en la preocupación de la población es verdad hay artistas que se pasen pero desde aquí les voy a decir que no pierdan su tiempo porque la música urbana la música de la actualidad no hay forma de frenar y me explico usted mediante una medida mediante una ley puede limitar o puede eliminar si ustedes quieren que toquen en las emisoras ese ese tipo de canciones esa canción explícita y esa canción con vulgaridad y eso pero quién va a quitar las canciones del internet de la plaza la plataforma de streaming de las de los radios de que tienen cada uno en sus hogares de los vehículos y otra cosa usted querer imponerle a las personas lo que debe de escuchar yo entiendo que es censura y se supone que el dominicano nosotros los dominicanos y la república dominicana es un país democrático es un país que hay libre de expresión y usted hacer esa cosa usted limitar lo que cada una de las personas quieran escuchar creo que volveríamos a la época de trujillo que se hacía lo que lo que él quería yo lo que entiendo que deben de hacer es darle apoyo a la música que ustedes quieren que los artistas hagan tienen que darle apoyo un artista lleve una canción limpia póngasela en la programación en la emisora obligue a que los artistas de una manera voluntaria hagan música limpia no le censure porque la censura no es buena usted limitar el arte de una persona usted callarle lo que esa persona quiere quiere transmitir de forma autoritaria no es bueno ahora si usted me dice que estamos viviendo bajo una dictadura se entiende los países que lamentablemente están los ciudadanos que viven en países gobernados por las dictaduras no tienen otra opción que acatar esas órdenes pero se supone que somos demócratas o sea democrático a libre presión entonces en vez de usted criticar la contenida de la música con contenido vulgar apoye la buena música que los artistas yo sé que es así porque hubo un tiempo de música limpia porque todo es cíclico cuando el artista dominicano el artista extranjero que es otro punto que lo voy a tocar ahora del artista extranjero cuando el artista dominicano vea que si se puede pegar si puede estar en los primeros lugares con música limpia linda romántica que no diga ni media mala palabra que ustedes los medios la apoyen te apuesto que el dominicano va a hacer música limpia y en cuestión con los artistas extranjeros la doble moral de los medios es la que ha impulsado también a nuestros queridos artistas debido a que usted le critica ya yo he dicho esto en 200 mil vídeos usted le critica a toquicha al cheery hace que visita todo el que hace canciones vulgar y le critica una cosa pero pone las canciones de batón y más bonita número uno en el país anuel de tendencia cada vez que salga una canción el card y vi que aunque canta en inglés siempre le aplauden todo entonces cuál es la diferencia de bonita y toquicha cuál es la diferencia de anuel y el cheery o que ellos son internacionales sí pero el contenido en la mayoría de esas canciones es el mismo mala palabra sexo sustancias controladas promiscuidad entonces o somos doctor o tobaca y creo que es una estupidez usted censurar la música tienen que buscar una bajadera a esta situación porque en puerto rico a principios de a finales de los 90 principios de los 2000 es que había comer se llamaba verla gonzález la que tenía que ver con espectáculo público censuró también y eso no funcionó eso lo que hizo fue que el género cogiera más fuerza el género underground como yo lo llamaban para ese tiempo que hizo una transición y se convirtió en lo que conocemos como reggaetón eso pasó en puerto rico y lo que hizo fue que le dio más fuerza inspiró y motivó a otros artistas que nunca le bajaron y si decían una palabra una mala palabra en una canción de maldad decían diez malas palabras en una canción y si yo me equivoco entonces busquen las canciones de la guanábana maldita mal bueno ya ustedes saben el que sabe sabe y el que de esa época me entiende entonces va a pasar lo mismo que pasó en puerto rico cuando verla gonzález que en paz de cáncer creo que murió quiso censurarla bueno si la censuró no fue que quiso les rompían lo que hacer metían preso el que lo tuviera escuchando les rompían los radios y toda esa persecución van a ver muertes por eso se lo estoy advirtiendo los policías nuestro policía que no están preparados la verdad hay que decirla el 80 por ciento de los policías de mi país no está preparado no vas a ver lidiar con la situación un ejemplo pusieron una ley de censura la canción cuando esa gente se tiran para los barrios y escuchan a la persona es que vean a las personas con sus radios escuchando las canciones que están prohibidas que ustedes creen que van a pasar bastante problema tiene el país con los ladrones con la inseguridad y eso agregarle otro trabajo más a la policía que no está preparada en su mayoría para lidiar con la persona van a ver muchas muertes cuando empiecen empiecen los enfrentamientos no de los artistas de los fanáticos que consumen esa música porque la música que le gusta entonces el artista hace lo que le gusta a los fanáticos yo entiendo que tienen que buscar una bajadera reunirse con los artistas y hacer algo real real o que hagan canciones limpias si es lo que quieren un poquito usen el doble sentido no sean tan explícitos pero se las vamos a apoyar y no censurarlos se lo estoy diciendo hoy 15 de septiembre de 2021 a minutos de que salió la comunicación yo sé cómo se llama yo sé bueno el apellido se me olvidó yo sé bueno el presidente de la comisión de espectáculo público quiere censurar déjeme la caja de lo comentario lo que usted opina en torno a esto suscríbase comente comparte denle like activa la campanita el bonitillo se despide y me quito